¿Ves esa banda luminosa en el cielo? Es la Vía Láctea. Miles de millones de estrellas repartidas en un disco de 100.000 años luz. Y no solo estrellas, también hay objetos invisibles al ojo humano que... Por favor, ya basta. Bueno, perdona. Solo quería inducirte un poco el síndrome de Estocolmo para que el secuestro sea más fácil para ti. ¡Desagradecido! No, no, si el problema no es el secuestro. El secuestro está muy bien, en serio. Lo que me das es un montón de información y me pregunto realmente dónde la sacas. O sea, ¿cómo puedes saber el tamaño de la galaxia? O que en el centro hay un agujero negro. Incluso me hablas de cosas invisibles. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo sabes que existen? Porque... A ver... ¡El conocimiento es poder! ¡Pero tú quién eres! Pues soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá. Y bueno, he escuchado que tenías unas preguntas sobre astronomía y te he traído una cosa que creo que te puede ayudar. ¿Quieres...? Te lo enseño. ¿Quieres verlo? Sí, sí, ¿no? Sí. Mira. Este libro se llama El universo en una taza de café. Y lo he escrito yo y saldrá en septiembre mediados, si no recuerdo mal. Y bueno, como te he escuchado preguntar cosas sobre astronomía y todo esto, he pensado que se adaptaría muy bien a lo que tú estabas pidiendo. Porque habla sobre la historia de la astronomía y cómo los seres humanos hemos llegado a descubrir lo que sabemos hoy en día sobre el cielo. Y bueno, lo edita Ediciones Pai 2, del grupo Planeta. Y bueno, a mí sí, tiene... Es un libro que tiene ilustraciones, por ejemplo, ¿vale? ¿Ves? Tiene ilustraciones, está explicado de una manera sencilla... Creo que en general te va a gustar. Sí, el libro está bastante bien. Lo que una pregunta... ¿Me podrías desatar? Amigo mío, el conocimiento nos hace libres. Espera. ¿Por qué se llama El universo en una taza de café? El título se lo puse en los de marketing. Pero en el mundo en la taza... Ya está bien. No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No. No, no... No, no... No, no... Gracias.